Hola, soy Alexis, soy un grupo directo desde... Espérenme que le estoy subiendo el volumen Bueno, ya no quiere cargar Ya pueden ver el nombre Dandaman ¿Qué pasó aquí? ¿Pero que ya me cambió el jugador? Me cago en... Me cago en ti Ok, ahí estoy yo ¿Listo? Bueno chicos Les traigo este juego, vamos a hacer la batalla semanal No sé qué le pasó a la transmisión en vivo Se quedó ahí Parece que fue el problema de la wifi Tanta cosa que estoy usando aquí ¡Pero lo lento! ¡Pero lo lento! ¡Épicamente épico! ¡Pero lo lento! ¡Pero lo lento! ¡Pero lo lento! un minuto un minuto ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Cómo van? Creo que mal, porque no me vieron ni un video. Es raro, había una persona viendo la transmisión y salió. Es que... Me cortó y... Sí, esta wifi me está matando. Bueno chicos, la verdad no sé qué pasa. Voy a bajar el volumen. Está muy alto. ¡Ay, nadie está viendo videos! ¡Me cago en todo! ¿Qué quieren Minecraft? Díganmelo en los comentarios si quieren que siga subiendo Minecraft. Aquí tengo el Minecraft. ¡Ay, ay, ay! No se lo dice por qué. Voy a continuar. Listo. ¡Wiii! 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 Ahí está. ¡Wiii! ¡Ah! Este nivel no lo puedo pasar. Si es cierto. ¡Wiii! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En serio! ¡En serio! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucha vida! ¡Viene a correr! ¡Viene a correr! ¡Viene a correr! ¡Suscríbete! ¡Oh mía! ¡Me pegó! ¡Muchicho posible! ¡Muchicho de tu madre! ¡Córrate! ¡Me voy a morir! voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir vamos a morir de acuerdo ya estoy acaso venganme voy a morir voy a morir Salto aquí Uy, viene, viene, viene Eso, ahí está Corre, 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 corre Se quedó aquí Se quedó aquí Uy, va a saltar Toma No, no No, no No, no No, no Uy, casi No, no, no No, no No me alcancen, no me alcancen ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Toma! Que fue lo primero que se le cayó ¡Ni, ni! ¡Mien! ¡Ni, i, i, i! ¿Y eso es qué? ¡Bim, bim, 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 bim! Bueno, no era así Bueno, chicos Esto yo dos corto, nada más para decirles eso Y si quieren más de Dandaman Díganme en los comentarios Hay que llegar a dos likes Así que Déjame cortar esto Y aquí estamos A ver si esto continúa Miré el cofre Me voy al otro nivel Ah, no, 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 no Esto bloqueo Ahí está 250 Otro momento Bueno, chicos Nos vemos en otra Está un poco aburrido, ¿verdad? Lo siento mucho Pero está haciendo un No se llama un Un directo Y Como la huayca Y se me cayó parece Bueno, chicos Nos vemos en la próxima Chao, chao Lo siento Lo siento que Lo siento mucho Lo siento mucho Lкусo